Compra tus juegos hasta un 70% más baratos en el enlace de la descripción del vídeo. Hola buenas chicos y chicas, estamos en Reforest, muy buenas a todos y todas y bueno vamos a seguir construyendo nuestra casa, que si no lo recordáis pues estaba aquí arriba, vamos a ver si podemos ir para allá, a ver si continuamos, si no la podemos construir sin que nos den mucho por saco nuestros amigos. El agua, el tema del agua lo tengo jodido, vamos a, creo que por aquí encontramos un acceso rápido, creo que era por aquí. A ver, si podía subir, a ver si recuerdo por donde era, sé que se podía, ahí, ahí, ahí está, un poco lo canguro pero al final se sube. Bueno y tenemos por aquí nuestra plataforma y también había un montón de mamones que de vez en cuando venían a tocarnos las pelotillas. A ver, eh, inventario. Lo que es esta mierda, eh. Bueno, voy a, voy a, voy a primero a ver que me deje falta aquí. Creo que recordar que hicimos la base, creo que es la base que sí estaba terminada. Aquí tenemos una ardilla. Y la base que sí estaba terminada. La base me dijo, me dijo, me dijo a Turu que está bastante bien. Por lo tanto, más o menos vamos a dejarla así Vamos a ver qué más se puede hacer Y a ver qué Podemos hacer Era la... ¿Cómo era el diario? Siempre se me olvida Era... A ver, la I No, el libro Vamos a ver el libro Ahí Creo que era la B The book Bueno, a ver Bueno, aquí puede venir cualquier mamón Porque aquí no se para el tiempo A ver, el tema de las construcciones A ver por dónde era Era esto Las escaleras Me quiero una pared Paredes, son esto Perfecto Esto mismo, claro, me parece que hay una puerta también Quiero una puerta Pero a lo mejor lo mismo tengo que ponerlo en una puerta Y esto si no Me voy a encerrar aquí A ver la C A ver, así No sé, no sé muy bien esto cómo va, eh Esto ahí Es que no, no, no me gusta No me gusta lo estoy haciendo Porque es que Voy a primero ver el diario Cancelar escape A ver Claro, es que esto no tengo ni Zorra de cómo va A ver La 2 Aquí Esto lo voy a poner primero Ya ves cómo lo puedo poner Lo mismo, lo mismo Tengo que poner primero el muro Porque claro Aquí no me No se me pone A ver la E No Es que tal A ver A ver Voy a poner primero el muro Y ahora después lo veremos A ver El muro era La B Al final no van a venir estos Y no No quiero que Que nos pillen aquí A ver Yo confío Vas igual A ver Voy a ver Primero todas las funciones Mira Muro con puerta A ver Bueno Creo que esto es para que Pueda ponerlo luego Posteriormente A ver Muro con puerta Cuente A ver Esto era el 5 ¿No? Es el 4 Esto era las trampas Creo El 2 Las caderas Y esto Vamos a poner esto Bueno Pues eso mismo Ahora vamos Espero luego poder Poder Y esto me creía que era Una cestilla De momento no me mamone Vamos a cortar aquí Que suelen venir cuando Empiezo a trabajar Así que Vamos a ver En cuanto Agílarme un poco Si es que oye el ruido Para allá Vale Ahí 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 Son 40 y tantos Son un montón Seguramente Lo que termines haciendo Es pegar a un corte Hasta que tenga Todo puesto Y así que Volveremos ahora En un ratín Cuando quede poco Así que ahora Nos vemos chicos Bueno chicos Pues estamos de vuelta Nos queda también un poquillo Pero es que bueno Hemos ido a dormir Y como queda muy poco Pues ya vamos a Quedan 17 palos Creo 17 troncos Y bueno Nos hemos comido Hemos dormido Y nos falta beber A ver Que voy a beber algo Vale Y vamos a terminar Que no queda mucho Ya sé como hacer las puertas Cuando te pones aquí Te preguntas Si quieres hacer puertas Si quieres hacer Ventana Haremos sería una puerta A ver Puerta Ventana Y puerta Vale Pues así De sencillo De momento He hecho alguna ventana También Y he hecho incluso Para dos puertas Vamos a ver Si esto Que pronto Y la verdad Es que eso Bastante fácil El tema de construir Por lo menos De momento Luego a ver Supongo También se Supongo también Aprenderá Irá aprendiendo cosas O no sé Como irá esto Bueno Madre mía Esto Eso No lo he hecho Demasiada bien A ver Eso Que había tenido más cuidado No sabía Como lo podía cargar Y me lo he cargado Bueno Pues quedan más palos Ahora 15 Supongo que tendríamos Que poner ahí un muro Porque no está Ni seleccionado Oye Pues nos podrían dar Las partes de los palos Que se han Ya tomado por culo La verdad A ver Este es un árbol Muy fino Muchas veces Cuando te pones Un árbol muy fino No te da los palos Que te hacen falta Sino que te da Otro más fino Voy a pillar Ahí Ya tirarlo Para el otro lado Vale Cuando vaya Que El toquecillo Para el otro lado Ahí Para allá Vale Y ahora vamos a poner El muro Que falta ahí Pero vaya putada Vale Vale Vamos a por los otros dos palos ¿Dónde he caído? No lo veo ¿Dónde estás? Por aquí Bueno Pues vamos Aquí Yo iba a rendirme Bueno y ahora después Tenemos que hacer el techo Cuando terminemos esto Que todavía nos queda Hacer ese muro Que nos falta ahí Vale Y esto Bueno Todavía que nos queda Bastante Vamos allá Y lo malo es que Bueno Seguramente Cuando se haga una actualización Se repondrán los palos Porque suele pasar Por lo menos me pasó la otra vez Pero lo malo es eso Que hasta que no Se hagan los palos Pues seguramente Pues tendremos una escasez Aquí de palos Para construir cosas Y tenemos que subir Luego montaña arriba Algun que otro palo Y eso es una jodienda Pero bueno Es lo que tiene Hacerse La casa Intentar hacerla escondida Tengo palos ahí Soldándose Que no los he cogido todavía Bueno voy a Terminar esto Voy a descansar un poquillo Vale Vamos a esto Nos daría un palo más ahí Y ya tendríamos puerta Pues si La puerta Luego habrá Un sistema de seguridad Para cerrarla Y ahora Otros dos palos aquí Y ahí también Terminamos ese muro Y falta Creo que Más que este muro Ya A ver No Faltaría también Un palo allí Y faltaría Aquí hacer otro muro A ver A ver si subo Vierda Ya El capullo A ver si subí antes Venga ahí Vale Vamos a poner El muro que falta aquí A ver A ver Vamos a poner ahí Vale Y ahora ponemos R Para hacer una ventana Perfecto Antes no teníamos ventana Por lo tanto Dentro de lo malo Por lo menos Hemos podido modificar eso Y bueno Ya Podemos tener Un Por ello esto De casa ahí Gracias a que ya Casi casi Que nada más Que nos falta el techo La zona Parece que no es mala De momento No han venido a tocar A las pelotillas Hemos tenido mucha suerte No sé si terminarán veniendo Pero de momento Mira aquí Tres palos Se ve que los palos Cuando son más largos Dan más palos Voy a dejar uno allí En aquel lado Esto Tres palos Todavía palos A ver ¿Dónde están? Vean por aquí Pero no lo veo También se pueden ir Rulando Aquí ¿Ves cómo rulan? Bueno De momento voy a cortar Más palos Y tomar por sal Ahí me están tangando Ahí tenía una ventana Y eso ahí No tendría que pasar Vamos a cortar este Que es largo Bastante largo Vamos 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 Nos queda poquillo Queda exactamente 21 Caterlocks No sé ¿A qué se refiere? La de Cervo Que hay por aquí Estima que ahora No estoy en play Yo matado Oigo algo raro Me has jodido Me has jodido la ventana La mierda esta Ahí estaban los palos He oído algo muy raro Por ahí Por eso el aire O no sé Primero este lado Vale Y ya faltaría solo Vale es que Aquí que mierda pasa No me va a joder No me irá a joder La puerta No es que no lo entiendo Voy a quitarlo Ahí En teoría En teoría En teoría Eso está terminado No sé por qué Sale así Ahí No sé por qué Sale así Si ya tengo el muro hecho No entiendo Vale Solo quedaría Lo de la puerta No sé si está bien hecho Por el tirador Está como por aquí Tendría que estar Por el otro lado A ver la R Ahí con la ventana Vamos a coger Creo que con otro Ya nos vale Necesitamos sticks No sé para qué Necesitamos sticks Necesitamos Tres palos Creo largos Tres de estos Ahora voy a descansar Porque este Este hombre No sé si Toma Una barrita energética De esta Que yo creo que Lo mejor que puedo hacer Para no tener que cocinar Ahora mismo Vamos Vamos Cuidado Que de atropello Vale 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 Falta un palo Aquí No sé si Están comiendo Los cabrones Pero ya está Ya está Bueno En teoría Esto lo tenemos ya Ese palo Lo tenemos ahí reservado A ver si dice entrar Tengo que hacer Una rampa Ahora luego A ver De hecho lo voy a Poder chilar Voy a hacer una rampa Que he visto por aquí Antes Donde era Aquí La escalera A ver Vale Y en esta escalera Hace falta Para que haya Siete troncos De esos Que no son muchos Ahí ponemos el primero Que bueno Esparcimiento Vamos a cortar aquí Otros árboles Y ahora veremos Lo del techo Vale Vale Bueno estos troncos Que son muy altos Y tienen bastante 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 troncos Cada uno Vale Y creo que había un tronco Al otro lado ¿No? O lo hemos gastado Lo hemos gastado Bueno vamos a ver Otro tronco Más Espérate que voy a descansar Está cansado el hombre Nos falta el oxígeno Ya Cuesta que no recuperamos energía Pues no sube la La estamina Hasta arriba Esto va el toro Vale Pues eso ya está Esto lo voy a dejar aquí Vamos a ver el tema Vale perfecto Hay que caer un tronco Para acá No sigue nada Se ve que a lo mejor Cuando ha caído En un árbol O algo Vale Pues de momento Mira la ventana Esta al final Me la han jodido Y me la cagan en todo Pero bueno da igual Lo malo es que Claro no tenemos visión Por si acaso Viene algún enemigo Por ahí O algo Pero bueno La verdad que decir Que también las ventanas Tampoco me dan mucha confianza Vamos a ver El tema Del techo A ver Que vamos a necesitar Bastante Igual que la base Lo necesito en su momento Custom flow A ver A ver Se puede poner aquí arriba ¿No? Si Luego ya Si hacemos segunda planta Que de momento No nos la vamos a hacer Pues lo podremos poner Lo podremos modificar Son 30 No son mucho Así que seguramente No vamos a dar tiempo A terminarlo en este vídeo Y ver como queda Esto techa Seguramente Vamos a hacer la cama pronto Tengo que ver Que hacía falta Para la cama A ver Que más hay por aquí Por aquí no hay troncos Terminó reventado Yo tengo que tomar Otra barrita energética No me apetece descansar Por lo bueno No hasta que se haga de noche No apetece comer Y seguramente Tendré que tirar De la barrita energética Porque es que Esto la estamina Ya la baja demasiado pronto Vamos a esperar Que baje un poquillo más Vamos a descansar La energía La energía está Muy baja Prepara ya Vale Y Puedo poner desde aquí Desde aquí fuera Vamos a por otro Bueno Vamos a comernos Una Barrita energética Incluso luego Estoy pensando En tomarme dos Ya la estamina Vamos a dejar que suba Nada te han puesto De tomar el delto Creo que es demasiado Ponga el delto No sé si tienes que comer O tienes que Dormir Pero para dormir Todavía nos queda Recordad que aquí No se puede dormir Cuando uno quiera Sino cuando uno Tenga que dormir De momento Mucha tranquilidad Aquí Me está gustando Por lo menos Me están respetando Mis mamones Me están respetando Bastante Y eso me gusta A ver A ver si me deja ponerlo Bueno Y estoy pensando En hacer próximamente Algún directo Ya que queda poquillo Para que termine agosto Ya sabéis que en agosto Hacemos un paroncillo De directos Pero antes de hacer ese parón Me gustaría jugar A este juego Un poquillo en directo Porque no me he hecho ninguno Y la verdad Es que me gustaría Darle un avanzón Ahí rápido En el directo Ya que después Serán todo vídeo Y nos vendría bien Cuidado que no me caiga En la casa Por favor Perfecto Y eso pues me gustaría A ver A ver Digamos que Avanzar un poquillo En directo Que se Le pegamos un avance rápido Y aparte también Tengo ganas De hacer un directo A estos juegos A ver A ver A ver Quedamos un poquillo ya Vamos a por uno De estos Vamos Voy a recuperar un poco Estamina Tengo que volver a hacerme A flechas Y todo eso Que no tengo Y de momento No estoy haciendo mal Porque estoy dándole prioridad De hacer esto Pero la verdad Es que me vendría bien Llevar Algunas flechas encima Y algunos costes Molotov De eso O también Vendrían bien Vamos a ver Lo siento Bambi Pero necesito comida Y me vienes De puta madre Por supervivencia Chicos No me gusta Matar animales Mucho Todo lo contrario Amo a los animales Pero A ver Que si no No se me entiendan Tampoco Que me gusta Astofilia Sino que Me gustan los animales En el tema De Que adoro Los animales Simplemente No hay que darle más vueltas Que hay un 8 Muy rebuscado Y hay que decirlo todo Cuidado No Encima la casa No Creo que no ha llegado Tocar la casa Pues muy poco Está cayendo la noche No ha sido Más tiempo A ver Donde están Está cayendo la noche Y Y queda muy poquillo Pero No sé Es que de noche No se va a ver Yo creo que voy a Voy a ir a descansar Un momento Bueno Es que todavía No se va a poder dormir Así que vamos a seguir Intentándolo Vamos a seguir avanzando Y ahora después Si eso Pues tiraremos Para allá Bueno Bueno Ahí estamos Hay que quedar muy poco Quedan Cuatro troncos Eso lo hacemos Venga Pero no sé ya Es donde han caído Ahí Hay que ver uno más Necesitamos Tirar otro árbol Según he visto En algunos vídeos Los lagos estos Se pueden también Cubrir de madera Así que Podemos ampliar También hacia el lago Voy a recuperar Voy a recuperar un poco Esta mina Porque está la cosa chunga Mirad que Mirad que Como se ve Parece Es que parece La realidad Muchas veces Este juego Técnicamente Para el precio que tiene Tiene un Un nivel técnico Impresionante Ahí Madre mía Madre mía Nos matamos Es la luna Qué bonita No es tan bonita Como en el Subnautica Pero también Mola mucho Bueno chicos Pues tenemos el techo Vamos a ver la casa Como es por dentro Ahí tenemos una puerta Y aquí tenemos otra No sé hasta qué punto Esto será seguro Pero Ahí me gusta Es que os digo Esto se ve que Lo tenemos roto De un tronco O algo Oye Podemos cerrar la puerta No sabía yo eso Pero Es que se cierra Desde el lado Donde esté Esto O sea Por ahí podría entrar Vaya putada Bueno eso Posiblemente Tendré que cambiarlo Bueno chicos Pues con este vídeo Y este pedazo De casa Yo creo que No son inteligentes Los enemigos Como para abrir Cerraduras desde fuera Así que de momento Lo voy a dejar así Y luego ya veré Lo malo Claro Es que Ahora como abro Tengo que poner A la fuerza Una cerradura así Bueno Es que la otra No podría Ya tienes que poner Una rampa Ya tienes que poner Una rampa Porque ahora resulta Que no puedo Entrar en mi casa Bueno chicos Pues lo dejamos Aquí yo ahora Lo arreglaré Lo dejamos aquí Con la casa Inaccesible Y bueno chicos Un placer Nos vemos en el próximo vídeo Lamento No tienes que despedirnos Así sin ver una mierda Pero Pero bueno Hasta la próxima chicos Espero vuestros comentarios Vuestros consejos Y decirme que os ha parecido El vídeo Hasta la próxima Chao Bienvenido al canal And suscríbete Y suscríbete Favorito